Vamos a ver la última de las teorías evolutivas, que es la que se denomina neodarwinismo, o también teoría sintética de la evolución. Como su nombre indica, es una mejora de la teoría evolutiva de Darwin. Hay varias corrientes dentro de la teoría sintética. Básicamente se puede hablar de dos de ellas, aunque no vamos a profundizar. Se puede hablar de la teoría de la evolución gradual o del equilibrio puntuado. Pero bueno, eso no importa. Vamos a hablar en general de lo que es la teoría sintética. El problema que tenía Darwin y Lamarck y cualquier otra teoría evolutiva inicial, digamos, es que las leyes de Mendel se descubrieron después de la propuesta que se hizo de la teoría evolutiva de Darwin o de la de Lamarck. Entonces, no se podía dar una explicación a cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos de una generación o de otras porque no se conocía la genética. Entonces, ¿qué es lo que hace el neodarwinismo, la teoría sintética de evolución? Lo que hace es que combina las ideas de Darwin junto con las ideas que aportó Mendel de genética y la genética moderna. Entonces, todo esto da lugar a la actual teoría evolutiva que es el neodarwinismo. ¿Qué aporta la genética a la evolución? Pues aquello que decía Darwin de que existía una variabilidad dentro de una especie y que eso era importante para que la selección natural actuara sobre esa variabilidad de características dentro de la especie. La genética lo que dice es que esta variabilidad cinta específica se debe a la reproducción sexual. La reproducción sexual, sabéis que, tiene lugar cuando a través del proceso conocido como meiosis se producen los gametos. Y en la meiosis se produce un fenómeno llamado recombinación genética. Esa crema de recombinación genética lo que hace es que los individuos que surgen como consecuencia de la reproducción sexual no son idénticos entre sí. Y eso es una de las causas por las cuales existe esta variabilidad dentro de una especie que ya mencionaba Darwin. ¿Qué hace la selección natural? Pues elige dentro de esa variabilidad causada por la genética aquellos organismos que estén mejor adaptados y que puedan sobrevivir mejor y por lo tanto dejar más descendencia para el futuro. Otra de las causas de la variabilidad genética son las mutaciones. Una mutación es una alteración en la secuencia de bases del ADN. Entonces aquí tenemos en la parte de arriba un trozo de ADN que se supone que es salvaje, sin mutar. Y aquí tenemos un trozo en el cual hay una mutación. Esa mutación puede que no tenga ninguna importancia, puede que sea letal, o puede que dependiendo de las condiciones en las que viva el organismo que presenta la mutación tenga importancia o no. Entonces, por ejemplo, imaginaos, aquí tenemos varios dibujos de escarabajos de la misma especie, de Eriopis sholtsi. Suponed que estos escarabajos viven un ambiente en el cual tener las alas que no tengan ningún tipo de marcas negras es perjudicial para ellos, porque destacan sobre el fondo en el que viven, entonces los depredadores que pueden tener escarabajo se los comen con mayor frecuencia que aquellos que tengan marcas negras sobre sus hélicos, sobre las alas duras. Eso querría decir que de toda la población de escarabajos, por la variabilidad genética siempre va a haber algunos que tengan marcas oscuras, otros que no las tengan, pero la selección natural va a hacer que los que no tengan marcas oscuras, como destacan sobre el fondo, se los van a comer sus depredadores y al final va a haber menos. Y por lo tanto, en las siguientes generaciones es más probable que tengan marcas oscuras que no las tengan. Lo que dice en el orden organismo es que la unidad sobre la cual actúa en la selección natural es la población. No elige el individuo, sino elige la población. Y dentro de la variabilidad genética de la población se escogen aquellos organismos que están mejor adaptados a las condiciones del medio. La teoría sintética también dice algo que, si pensamos un poco, tiene bastante lógica. Las mutaciones y la recombinación genética de la meiosis se producen al azar. Y eso hace que el número de combinaciones posibles de genes o de alelos que tenga una especie es prácticamente infinito. Porque hay muchísimos genes y la recombinación se produce al azar y las mutaciones pueden ocurrir en cualquier sitio, pues las combinaciones posibles son tan grandes que podríamos decir que son infinitas. Y eso hace que el medio afecte también o influya mucho en la selección natural a la hora de elegir qué características van a presentar los individuos de una población dependiendo del medio en el que viven, por ejemplo. Imaginaos que aquí tenemos ratones. Estos ratones de arriba de abajo están en la misma especie. Pero hay algunos que tienen fenotipo oscuro y otros que tienen fenotipo claro. Pero unos viven en un medio que tiene un fondo oscuro y otros viven en un medio que tiene un fondo claro. Lógicamente, los que viven en el medio que tiene el fondo oscuro van a sobrevivir con mayor frecuencia a aquellos que tengan el fenotipo oscuro porque no destacan contra el medio en el que viven. Entonces es más difícil que los vayan a cazar sus depredadores. Mientras que si cambiamos de medio y resulta que las arenas de desierto en las que viven estos ratones son de tipo claro, van a dominar más los de fenotipo claro porque sobrevivan con más probabilidad. Entonces, dependiendo del medio, la selección natural va a elegir aquellos que se adapten mejor a este medio y puedan sobrevivir mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto es un búho y esto es una lechuza. No son iguales. Pero efectivamente hay búhos o lechuzas que viven en medios en los cuales no hay nieve habitualmente entonces tienen colores oscuros porque se confunden con el medio en el que viven con el arbolado y con la vegetación que hay alrededor. Mientras que los búhos y las lechuzas nibales presentan una coloración blanca para que no los vean contra el fondo blanco dominante que tienen alrededor y de esa manera sus presas no los ven y tienen más problemas de cazar. Por lo tanto, se verían mejor, por lo tanto, tienen más crías y por lo tanto, la población de búhos o de lechuzas nibales son blancos porque si fueran negros los verían y no cazarían y se morirían de hambre.